Bueno, en el aparato respiratorio el orden del esencia Doctor, disculpen, no se le escucha Doctor, creo que se apagó su audio porque ya no se le escucha No se le escucha ¿No me oyen? No, por un momento no se le escucha Doctor, ahora sí Doctor Se escucha bien, ¿no? Perfecto Entonces la posición del paciente es igual a la descrita para inspección, palpación y percusión, ¿no? Y en el caso de auscultación específicamente se debe realizar en un ambiente en lo posible sin ruido Cosa que no siempre ocurre cuando uno está en las salas de hospitalización o en atención primaria, etc. Pero debe ser así Entonces el estetoscopio Antes quería decirle que el estetoscopio voy a salir un ratito a ver si me ven si tienen estetoscopio en buena hora Ya, ahí estoy saliendo Ya, miren El estetoscopio ¿Lo ven? No, no lo ven Acá Este es el estetoscopio, ¿no es cierto? Sí, Doctor, se le ve Ya, ya se me ve Correcto Se me ve ahí Aunque ahí no Acá en la otra siquiera se ve bien Entonces el estetoscopio ahí como ven tiene dos partes Ya les han dicho de repente una parte que es el diafragma y otra parte que es la campana Y acá tiene unos auriculares que se colocan en este sentido ¿No? Así Para que siga el recorrido del conducto auditivo para poder escuchar bien ¿No? Nosotros en la auscultación lo que vamos a usar fundamentalmente es el diafragma ¿Ya? Es el diafragma Porque la campana como les han dicho o les van a decir seguramente se usa para cardiovascular sobre todo ¿No? O sea para 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 escuchar ruidos de baja intensidad tercero cuarto ruido rodamiento de la estenosis mitral etc Para eso se escucha sobre todo la campana o cuando se trata de auscultar focos aórticos o pulmonar eso es en cardiovascular Nosotros en respiratorio lo que hacemos es escuchar con el diafragma Entonces voy a apagar mi pantalla después volveré volveré a salir cuando vea que sea necesario Bien Entonces estábamos hablando que usamos pues el diafragma Entonces debe presionarse el diafragma sobre la piel con firmeza ¿Ya? Con firmeza Una forma de saber si esto cumple es comprobar si nosotros estamos presionando con firmeza y nosotros tratamos de comprobar que estamos presionando bien el diafragma en el estetocopio Lo que vamos a hacer es cuando retiramos el diafragma deja un anillo ¿No? Un anillo dejado por el diafragma Entonces si deja un anillo es porque hemos colocado bien el diafragma y hemos presionado bien la piel El diafragma no debe estar ni muy superficial ni muy presionado porque puede dar origen a ruidos agregados que nos pueden hacer pensar que hay alguna patología en el aparato respiratorio y no es así Entonces al paciente siempre se le pide que respire con la boca entreabierta y en forma profunda y frecuente ¿No? Y también regular y tratar de que cuando respira no haga ruido ¿No? No haga ruido Inclusive nos colocamos frente al paciente y le explicamos ¿No? Cómo debe respirar el paciente Esa es una rutina Muchos pacientes debido a su nivel cultural etcétera no saben cómo respirar ¿No? Entonces ustedes tienen que enseñarles cómo debe hacer y ustedes empiezan a ocultar En algunas circunstancias hacemos que el paciente tosa ¿No? Tosera al paciente La idea es poner en evidencia algunos ruidos agregados que en la respiración normal no aparece ¿No? Entonces hace al paciente toser También ya les dije uno tiene que asegurarse que los ruidos que uno escucha no son producto de de algún ruido que se produzca en la nariz en la boca en la narinja en los músculos por ser muy superficial en el tejido celular subcutáneo o en la piel o los vellos ¿No? quedan como si fueran crepitantes ¿No? Y lógicamente eso se logra presionando el diafragma como ya les comenté Entonces a ver si pone la siguiente lámina por favor Entonces en sí ese es el objetivo de esta clase ¿No? Que el alumno al final de la clase tenga los conocimientos para realizar la ocultación que es lo que les estoy explicando en forma completa ordenada no olviden que todo el examen semiológico debe ser ordenado no obviar tiempos no obviar tiempos a veces por la rapidez ¡Pum! vamos a la última etapa de la ocultación no debe ser así y nosotros hay que identificar las áreas topográficas que ya les han enseñado y los métodos para colocar el estetoscopio como les acabo de decir pase la siguiente lámina por favor Entonces ¿Cómo auscultamos? Es muy importante esto cuando uno ausculta la parte anterior primero la parte posterior después la lateral sobre todo lateral derecha esto ya les han dicho en inspección palpación y percusión que es importante sobre todo en la parte lateral derecha porque ahí se proyecta el óvulo medio o sea se proyecta la parte lateral derecha y la parte anterior saben que una patología del óvulo medio no da signología en la parte posterior y se nos puede y se nos puede pasar si no examinamos esa parte cosa que se hace de rutina así los médicos vamos por la rapidez obviamos no debe ser así entonces anterior posterior y lateral sobre todo derecho cuando ustedes están en la parte anterior por ejemplo entonces empiezan a examinar de arriba hacia abajo con el estetoscopio parte derecha parte izquierda y en la parte posterior igualito parte derecha parte izquierda entonces se examina y cuando uno quiere ocultar la parte anterior pues lo hace sentar al paciente con las manos sobre los muslos y ahí explora la parte anterior y en la parte posterior hacemos que también se ponga sobre los muslos y vamos a escuchar la ocultación en la parte posterior cuando se trata de la parte lateral entonces le decimos al paciente que levante su mano voy a hacer eso a ver ahorita voy a hacer eso o sea en este sentido cuando queremos parte lateral levante la mano y que se coge la cabeza y ustedes empiezan a examinar la parte lateral y viceversa el otro lado entonces eso es parte lateral cuando ustedes examinen al paciente siempre se hace primero un lado por ejemplo si es anterior lado derecho después pasan al lado izquierdo en la parte anterior siempre considerar que está el hígado hasta el quinto sexto espacio y en el lado izquierdo pues está el corazón esas partes obviamente no se escuchan también saber que más o menos en la parte posterior cuando uno inspira pues el pulmón baja más o menos hasta la décima dorsal hasta entre décima y doceava dorsal esto es importante para no auscultar el riñón hay muchos alumnos que se ponen por no saber este dato que les digo se ponen a auscultar el riñón entonces se hace de un lado el otro lado y luego en la parte posterior y luego la parte lateral ¿no? siempre comparen no se olviden el examen siempre debe ser comparativo ¿ya? es fundamental eso cuando ustedes auscultan al paciente lo que van a hacer es colocar en este orden ¿ya? en este orden primero murmullo vesicular en su historia van a colocar siempre así no se olviden pues generalmente por la rapidez hacemos exámenes incompletos entonces ya no ocultamos todo lo primero sino vamos de frente a ruidos agregados y ponemos ruidos agregados y acabó el examen eso lo van a ver ustedes en las historias de todos los hospitales casi ¿no? entonces no hacen un examen minucioso del aparato respiratorio y obviamente eso le corresponde lo hacen los internos primero después los residentes pero van a ver historias completamente incompletas y la historia debe ser completa entonces cuando uno asculta primero asculta el murmullo vesicular ustedes van a averiguar si el murmullo está presente en la parte anterior derecha izquierda igual en la parte posterior derecha izquierda en la parte lateral y luego ya ven las características del murmullo después del murmullo averiguan si el paciente tiene soplos en alguna parte del toros ¿por qué se coloca soplos después? porque es una modificación del murmullo por alguna patología luego los ruidos agregados que ya vamos a hablar y al final la auscultación de la voz pase la siguiente lámina por favor bien eso es de suros eso es para ver lo del murmullo vesicular cuando miren los que tienen el estetoscopio voy a salir los que tienen el estetoscopio la mano si no tienen lo común es que los chicos cuando es presencial no tienen estetoscopio que será pues en virtual entonces generalmente es así acá me van a ver mejor creo en el chiquito entonces está el estetoscopio y colocan el estetoscopio acá respiren por favor los que tienen estetoscopio respiren tomen aire acá y entonces escuchen todas las características del murmullo vesicular ahí cómo es el murmullo después van a pasar a esta zona acá a esta zona le van a ver mejor en el costadito acá a esta zona en la zona supraexternal después van a pasar ahí entonces yo voy a salir de la pantalla y les voy a explicar ya les voy a explicar bien entonces los que tienen el estetoscopio colocan su estetoscopio en la zona que les dije pueden colocar en el otro lado para ver para comparar entonces lo que van a encontrar es un sonido una inspiración y una expiración pero que es el timbre es dulce o sea escúchenlo para que sepan que es timbre dulce yo así verbalmente no les puedo explicar lo que es timbre dulce solamente les puedo decir es timbre dulce pero ustedes tienen que escucharlo si no no van a saber a ver entonces ustedes colocan el estetoscopio ahí en esas zonas escuchen y así es el murmullo eso es lo que se llama timbre dulce luego ahí en el en el murmullo vesicular lo que están o sea escuchando la entrada y salida del aire cuando uno respira ¿no? entonces ahí van a encontrar que la inspiración en el murmullo vesicular es más audible ya más audible y después van a sentir ahí si es que están escuchando la relación inspiración 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 o sea la inspiración se siente en todo el tiempo si están escuchando y la inspiración el último tercio no se escucha eso es normal eso es normal porque hay patologías que amplían el tiempo expiratorio anadronqueal enfisema por ejemplo ahora ¿dónde se origina el murmullo vesicular? o sea ¿cómo se produce? la producción es cuando penetra el aire y sale pasa por la vía aérea se modifica en la vía aérea y llega al alveolo entonces ahí está la formación la formación del murmullo vesicular y a partir del alveolo hasta el estetoscopio es la transmisión del murmullo vesicular o sea cualquier patología que se presente que no deje entrar el aire bien hasta el alveolo o en el alveolo mismo va a modificar el murmullo vesicular y cualquier patología que también modifique la transmisión del murmullo o sea desde el alveolo hasta el estetoscopio lógicamente modifica el murmullo vesicular pase la siguiente lámina por favor bien eso es lo que les decía hace un minuto les decía hace un minuto que 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 coloquen su estetoscopio ahí en la zona supraexternal para los que están haciéndolo de repente ninguno tiene estetoscopio entonces supraexternal entonces como no tienen el estetoscopio van a tener que aprenderlo de memoria y lo mejor es con la práctica entonces uno se coloca en la zona supraexternal y empiecen a respirar entonces que van a escuchar alguien ha traído el estetoscopio estoy seguro que no Romero alguien está con el estetoscopio ni la delegada siquiera nada nadie bien entonces háganme el favor de hacer lo siguiente pongan su estetoscopio en la zona supraexternal respiren ya respiren pasenme la laminita por favor que no la estoy viendo eso es entonces ahí van a escuchar cuando respiran un sonido en la entrada y salir del aire un sonido intenso áspero así es como está escrito en la lámina y de tono elevado van a ver también ahí cuando están escuchando que la expiración es prolongada y el tono es más elevado que la inspiración la expiración es más elevado que la inspiración y se van a dar cuenta de otra cosa importante ahí que hay una pausa entre inspiración y expiración si ustedes vuelven a colocar su estetoscopio en la parte anterior del toras o sea para escuchar el murmullo vesicular van a ver que es completamente diferente es casi lo contrario casi lo contrario es el murmullo vesicular les dije que el murmullo vesicular pues ahí la inspiración es más de tono más elevado que la expiración que no hay pausa entre inspiración y expiración y que el timbre es dulce como escuchándolo ¿no es cierto? en cambio acá no el tono es muy elevado cuando esta respiración bronquial se traslada al pulmón se traslada al pulmón anterior parte anterior posterior es porque el paciente tiene posiblemente ya un sopro hay alguna patología que está amplificando el murmullo vesicular cambiando el murmullo vesicular seguimos por favor entonces ahí les dije ponen el estetoscopio y escuchan el murmullo entonces cuando escuchan el murmullo además de las características que acabo de mencionarles ustedes van a ver uno la intensidad entonces ahí van a ver que puede haber un aumento de intensidad en el murmullo vesicular si ustedes colocan el estetoscopio en un niño que se llama respiración pueril no del niño no es patológico por supuesto pero hay una respiración suplementaria del pulmón sano o sea por ejemplo para hacerlo bien didáctico si un paciente tiene una patología en el lado derecho por ejemplo tuberculosis el lado izquierdo suple la función del lado derecho entonces la intensidad aumenta porque está supliendo puede suceder también en el mismo emitoras entonces esa es la respiración suplementaria luego la disminución o abolición del murmullo vesicular ya les dije que estas alteraciones se producen en función de la producción y de la transmisión ya les comenté entonces cuando hay alteración de producción del murmullo vesicular o mejor dicho la alteración de la producción del murmullo vesicular se puede producir por ejemplo en alteraciones de paréntema pulmonar un paciente que tiene una condensación por ejemplo neumonía o una cavidad pero con tejido pericavitario tiene que haber tejido pericavitario para que se altere ahí la producción o también cuando hay un obstáculo de la vía aérea por ejemplo un paciente que tiene cáncer y obstruye la vía aérea un bronquio grande les comenté en una clase anterior que al obstruirse el bronquio se reabsorbe el aire del pulmón que le corresponde entonces ese pulmón como que se colapsa eso se llama antelectasia entonces si hay obstrucción del bronquio no va a haber murmullo vesicular porque es esencial que la vía aérea sea permeable para que el murmullo vesicular pase bien o también puede ocurrir cuando hay dificultades del movimiento de la respiración por ejemplo un paciente con enfisema sobre todo acentuado un enfisema acentuado de larga data en esos casos también el murmullo puede estar disminuido ahora el murmullo vesicular también puede estar disminuido en el caso del asma pero en el asma en el estado asmático por si acaso no en todos los pacientes los pacientes que hacen una reacción de asma de acceso asmático o los hiper reactivos en ellos no pasa bien el murmullo pero cuando ya se obstruye y el paciente entra en estado asmático no pasa el murmullo incluso puede haber silencio ahí en el pulmón eso se llama pulmón silente pero ustedes van a ver que el pulmón está silente y el paciente está pues con una insuficiencia respiratoria tremenda muy disney o muy comprometido el paciente es más evidente son los pocos 5% luego en los motores o sea presencia de aire en la plebra obviamente si hay aire en la plebra ya les dije se altera la transmisión ¿no? entonces se forma el murmullo se produce el murmullo en el alveolo pero no se transmite hasta el estetoscopio porque hay aire en la plebra igualmente cuando hay líquido en la plebra el derrame plebral no hay transmisión entonces ahí disminuye o está abolido el murmullo vesicular y también se altera la transmisión cuando hay depósito de de grasa pues no en la obesidad ¿no? los los obesos mórbidos o también en los pacientes en los cuales en el tejido celular subcutáneo se deposita líquido lo que se llama el lema entonces el paciente puede estar pues en una zarca como el síndrome nefrótico y lógicamente ahí hay una alteración en la transmisión del murmullo vesicular bien la siguiente lámina por favor ese es en síntesis lo que les acabo de decir no hay producción cuando hay alteración del paréntesis condensación efisema cavidades pero con tejido pericavitario les dije cuando hay obstrucción de vías aéreas lógico en cuerpo extraño en laringe no pasa el aire en la tráquea no pasa el aire y en los bronquios por espalmo generalmente el paciente es asmático o cuando hay disminución del movimiento respiratorio si un paciente tiene mucho dolor en el torso no mueve casi ese lado que está comprometido y un paciente que tiene esclerodermia pero muy avanzada muy avanzada no es al comienzo cuando está muy avanzada y no se transmite por ejemplo cuando hay presencia ya les dije de líquido derrame pleural cuando presencia de aire en el motor también por engrosamiento pleural paciente que tuvo un derrame pleural se curó por ejemplo tuberculoso y entonces las dos pleuras se unen eso es lo que se llama fibrosis o la pachypleuritis entonces en ellos no pasa el murmullo no se transmite el murmullo o por aumento de grosor de la pared torácica edema y obesidad pasamos a la siguiente lámina por favor pasamos a la siguiente por favor a la otra pasamos también esa por favor entonces vamos a hablar después del murmullo de los soplos ya les dije el soplo es la modificación del murmullo porque encuentra algo patológico estos son los soplos más frecuentes que nosotros vemos en la semiología en la práctica clínica el soplo tubario el soplo cavitario el pleural y el anfórico el soplo tubario es un soplo cuya onomatopeia es AEO o sea el paciente en esa forma dos tiempos los estén los dos tiempos respiratorios los vamos a encontrar inspiración y aspiración y es intenso y resonante casi un poco parecido a lo que ustedes han escuchado cuando han colocado el cetocopio encima de la zona supraexternal más o menos es así el tono nomás un poquito más bajo pero es así parecido el soplo tubario parece que le pone entorno elevado y agudo no tanto como ahí en la tráquea timbre rudo y el soplo tubario para que se produzca necesario siempre que haya una condensación una condensación ahora una característica del soplo tubario es que que se irradia o sea no está localizado se irradia si la patología está en el lado derecho se irradia varias zonas del lado derecho a veces yo he escuchado una vez he escuchado en mi vida que se irradia la zona contralateral eso no es común no se encuentra casi en los libros pero yo he encontrado eso entonces lo que nos va a quedar como conocimiento fijo es de que de que se irradia pero en el mismo lado no es cierto es una característica que lo diferencia de los otros soplos ahora los requisitos para que se presente condensación ahora esa condensación tiene que tener características especiales es una condensación que debe llegar hasta la periferia ¿por qué? porque en la periferia están los bronquios pequeños de 4 milímetros de diámetro entonces esos son los que van en sí a producir el soplo y ese bronquio de 4 milímetros de diámetro debe estar en comunicación con toda la vía aérea que tiene que ser permeable si la vía aérea no es permeable no hay soplo eso es importante ¿ya? o sea prácticamente son los bronquios casi superficiales y lógicamente la condensación tiene que ser amplia ¿no? tiene que ser superficial la condensación eso es importante ejemplo clásico de soplo tubario por condensación es la neumonía aguda sobre todo y la neumonía aguda y la más frecuente pues es por neumocopo ¿no? luego el soplo cavitario el soplo cavitario es un soplo en O y tiene su ritmo de dos tiempos pero más intenso en la inspiración ¿cómo compararlo? si ustedes han escuchado esas conchas de mar esas grandes le ponen el oído y se siente un sonido ahí así en una forma así o sea es un sonido es casi igualito porque claro ahí eso la concha también reúne ahí todos los requisitos ¿no? entonces es bajo grave como que da le dicen timbre pero hay que escucharlo y para que se presente el soplo cavitario bueno una cosa importante el soplo cavitario está localizado eso lo diferencia del tubario está localizado y para que se presente el soplo cavitario tiene que haber cavidad fundamental es la cavidad entonces la cavidad debe tener más o menos unos 4 centímetros de diámetro esa cavidad ahora otro requisito básico es que haya tejido pericavitario o sea compacto tejido compacto alrededor de la cavidad que la cavidad esté libre no esté ocupada que la cavidad tenga bordes lisos que se comunique con un bronquio de 4 milímetros y que la vía aérea toda sea permeable ¿quiénes pueden presentar esto? las cavidades en la tuberculosis y bueno es lo que nosotros vemos con frecuencia ¿no? cavidades de la tuberculosis pero pueden haber en otras circunstancias no comunes cavidades por ejemplo un absceso que se evacúa ¿no? queda como cavidad y que reúne los requisitos o por ejemplo también un quistidatídico que se evacúa que se vomica y que alrededor se forma tejido pericavitario entonces quedan las condiciones siempre y cuando comunicación un bronquio de 4 milímetros vía aérea permeable y en algunas circunstancias dicen los libros está la bronquiectasia sacular esa bronquiectasia sacular como se inflama entonces trasuda se forma tejido pericavitario y entonces da origen a un soplo yo no he escuchado nunca eso pero les comento bien entonces el otro soplo que nosotros vamos a escuchar también es el plebral la normatopeya es o sea está en la inspiración nomás o sea suavecito es el soplo plebral a diferencia del tubario por eso que se pone ahí intensidad débil dulce apagado agudo poca resonancia es el soplo plebral y está súper localizado ¿por qué tiene gran importancia semiológica el soplo plebral? por ejemplo ustedes están en atención primaria ustedes van a ser alumnos de atención primaria ya les dije en la clase anterior inclusive muchas cosas ya van a hacer en atención primaria va a cambiar un poco la enseñanza de la medicina entonces la tendencia es esa y ustedes van a tener que salir a hacer ser un también y están de repente en un lugar lejano donde no van a tener placetores entonces ahí van a tener que usar sus conocimientos semiológicos para diagnóstico sindrómico y clínico y de repente ustedes están en duda pues este es un derrame plebral este es una neumonía están en duda si encuentran un soplo plebral ni hablar es un derrame plebral el que tiene el paciente y tiene otro significado semiológico aún mayor ustedes encuentran el soplo plebral y entonces están pensando en un derrame plebral y también les permite les permite decir este derrame plebral posiblemente sea exudativo porque solo los derrames exudativos dan soplo plebral y derrames exudativos pues son pocos ya les han hecho de repente en clase la tuberculosis lo tenemos a la cabeza y después tenemos pocas otras patologías las neoplasias los virus que hay en Harrison de medicina interna habla de virus que pueden dar ese tipo de derrames tanto exudativos como transudativos pero en este caso exudativos son pocas patologías puede ser lupus también entonces les permite miren diferenciar entre derrame exudativo y derrame transudativo los derrames las insuficiencias cardíacas donde hay trastornos de la presión oncótica como síndrome nefrótico enteropatía perredora de proteína mala formación de albúmina por enfermedad hepática o poca ingesta de albúminas todas esas pueden dar el paciente puede entrar en anasarca puede tener derrame pero no le dan nunca soproplebral entonces tiene importancia semiológica y clínica ahora para que un paciente pues tenga derrame perdón soproplebral tiene que tener derrame plural el derrame plural debe ser moderado un paciente que tiene escasa cantidad de líquido o está tapado todo el líquido de una pleura no da soproplebral y o sea muchos requisitos ahora ese derrame pleural debe estar presionando el paréntesis pulmonar o sea como colapsándolo en esa zona o que haya patología en esa zona misma y que ahí llegue un bronquio de 4 milímetros y que la vía aérea sea permeable muchos requisitos para que se presente soproplebral hay que buscarlos bueno ya saben que el derrame pleural les acabo de decir que pueden ser exudativos trasudativos acá en nuestro medio es muy frecuente la TB y los procesos virales también pueden darlo en otros países como Estados Unidos es con frecuencia las neoplasias y hay que pensar que también los procesos virales dan derrames exudativos luego el soplo anfórico el soplo anfórico es un soplo en A ya el ritmo dos tiempos ahí dice intensidad intenso recién y grave lo más importante para mí y si es que ustedes quieren pueden pueden tratar de de hacerlo es que tiene un timbre metálico ¿cómo pueden comparar? si van ahí en su casa cogen una botella que esté vacía y lo soplan el pico soplan el pico de la botella y se va a producir un sonido metálico así es el soplo anfórico igualito es el soplo anfórico entonces para que se produzca un soplo anfórico es necesario de que pues haya un paciente con problema pleural por ejemplo neumotoras por ejemplo neumotoras sobre todo atención en los neumotoras sobre todo atención puede haber soplo anfórico o también en pacientes que tienen una cavidad pero la cavidad ya no de 4 centímetros sino más de 6 centímetros de diámetro siempre con tejido pericavitario siempre con cavidad limpia siempre a esta cavidad llega bronquio de 4 milímetros y una vía aérea permeable entonces con estas condiciones nosotros podemos encontrar soplo anfórico y de la cavidad creo que les dije tejido pericavitario ¿no? y también se puede presentar en bronquiectasias rarísimos tremendamente raros una sacular pues que haga como si fuera una cavidad con tejido pericavitario etcétera una bronquiectase está escrito en los libros rarísimo como rarísimo yo lo he escuchado una sola vez en mi vida con un grupo justo de vida real entonces puede suceder les comento esto pero es súper raro entonces ahí tienen los cuatro tipos de soplos frecuentes en ese orden de frecuencia les he ido comentando seguimos a lo siguiente por favor ese es de su voz para explicarnos cómo se presentan los soplos siga por favor entonces después escuchamos los ruidos después de los soplos si no hay soplos no soplos no se coloca soplos primero murmullos después soplos no encontramos soplos pasamos a los ruidos entonces estos ruidos respiratorios patológicos son los estertores horrales la literatura norteamericana los divide en sonidos continuos y la literatura clásica en el libro de su voz etcétera es más fino más fina entonces he hecho una simbiosis de ambos un resumen un resumen mejor dicho y ahí hemos encontrado unos ruidos de la tráquea por ejemplo el estertor cornaje que se puede encontrar en los dos tiempos a predominio inspiratorio que se compara con el pito que se compara con el pito de barco generalmente es un problema de laringe más yo he encontrado una vez un paciente que tenía una artritis reumatoide que había afectado la laringe y comprometió un poquito la tráquea y apenas entrábamos a la sala de hospitalización escuchábamos el sonido como pito de barco luego ronco que se origina en la tráquea por presencia de secreciones son dos tiempos a predominio expiratorio es como un ronquido ¿a cuántos han escuchado ustedes roncar? de repente roncan también entonces es el ronco que proviene de tráquea presencia de inflamación ahí con secreciones dos tiempos a predominio inspiratorio luego en los bronquios están los despertores secos los roncantes ¿qué es lo que más escuchamos? dos tiempos también a predominio expiratorio roncante presencia de secreciones en la vía aérea no bronquio luego los sibilantes es como un silbido y se presenta cuando hay obstrucción bronquial no se olviden el sibilante siempre les indica obstrucción bronquial puede ser agudo o crónico aguda por ejemplo en los pacientes hiperreactivos con acceso crónico por ejemplo un paciente con EPOC etc entonces en esos presentes se presenta un sibilante que es dos tiempos a predominio de expiración o sea un silbido pero a predominio de expiración como hay obstrucción al penetrar el aire produce el silbido pero más aún al botar el aire porque hay que botar todo el aire en el caso de los hiperreactivos y este sibilante se puede modificar con la tos si al paciente le dicen tosa entonces desaparece y vuelve a reaparecer en los pacientes con asma con hiperreactividad con bronquial colocan el estetoscopio y cualquier cantidad de sibilante es como una orquesta y hay un sonido un sibilante que es una modificación del sibilante que es el piada así como el piada de un pajarito suena igual en el tiempo expiratorio e inspiratorio se indica también obstrucción se escucha más en los pacientes crónicos no en los agudos no más en los crónicos no en agudos después hay un sonido un sibilante localizado que los norteamericanos los ingleses le dicen bueno a nosotros nos interesa que sea lo sibilante localizado solo está en el tiempo expiratorio está localizado como su nombre lo dice ya no se modifica con la tos y indica que hay una obstrucción de un bronquio generalmente es una neoplasia seguimos a la siguiente lámina por favor bien estos son los discontinuos crujidos es en la literatura norteamericana que se producen en los bronquios los extertores húmedos los subcrepitantes es como si escucharan ustedes el burbujeo del oxígeno cuando le colocan a los pacientes el oxígeno no burbujea así suena más o menos dos tiempos estén a dos tiempos como burbujeo y cuando y si tienen duda ustedes lo hacen toser al paciente desaparece vuelta y reaparece luego los crepitantes el crepitante es un sonido fino para los que tienen cabello ahí en la clase para los que no tienen cabello no lo van a poder hacer pero para los que tienen cabello pueden frotar su cabello y ese sonido es frote de un mechón dice ahí un sonido fino completamente fino y no se olviden el crepitante es inspiratorio final de inspiración eso es la diferencia del subcrepitante no se modifica con la tos muchas veces ustedes pueden encontrar subcrepitantes en un tiempo ahí es el problema dicen es subcrepitante es o es crepitante ¿qué hacen? lo hacen toser al paciente el subcrepitante se modifica para volver a reaparecer y el crepitante no traducen con algo completamente diferente el subcrepitante traduce compromiso bronquial yo tengo un paciente con tos espectoración fiebre etc le pongo el estetoscopio el subcrepitante una bronquitis el crepitante más traduce compromiso parenquimal por ejemplo la neumonía la neumonía son diferentes la suma de ambos bronconeumonía y luego hay una crepitación una crepitación un sonido como un bel creo que está que es como cuando ustedes pisan hielo los que han tenido la oportunidad de hacerlo de pisar hielo y a veces en esos recipientes conservan a los televisorios no tienen borofle no sé uno pisa y empieza a crepitar así más o menos ese es el sonido es como un crepitante pero dos tiempos y más intenso no se modifica con la tos eso traduce compromiso intersticial de parenquima en las enfermedades parenquimales intersticiales por ejemplo fibrosis pulmonar luego en la plebra vamos a encontrar lo que se llama frote el frote está en los dos tiempos a predominio inspiratorio y es como si ustedes rasparan un cuero así es el frote no se modifica con la tos cuando ustedes tienen dudas de repente lo podrían encontrar en un solo tiempo pero lo que se encuentra es en los dos tiempos generalmente para poder diferenciar del crepitante y del sucrepitante ustedes presionan el estetoscopio en la zona donde creen escuchar este frote y aumenta aumenta con la presión del estetoscopio ya y no ocurre con nosotros con el sucrepitante y el crepitante ¿dónde escucharlo? las plebras se juntan normalmente perdón normalmente en la parte posterior basal del pulmón o sea cerca a la columna ahí donde se juntan más y lógicamente cuando hay inflamaciones como están cerca se rozan entonces ahí hay que buscarlos fundamentalmente a veces uno se mata buscando frotes en otro sitio y no las va a encontrar el frote es la traducción de inflamación de la pleura lo que se llama pleuritis pleuritis el frote se presenta al comienzo de un derrame por ejemplo inflamatorio tuberculoso o al final cuando ya se reabsorbe bien pasemos a lo siguiente al final acabamos con la auscultación de la voz si ustedes se colocan su estetoscopio a ver en la parte anterior tercio superior lado derecho colóquense y digan 33 a ver háganlo por favor los que tienen estetoscopio digan 33 entonces van a ver que se escucha 33 pero borroso escuchen la intensidad así es normal como ustedes así es normal como ustedes esa es la intensidad de escuchar 33 en cualquier parte del parenquema pulmonar pero cuando ese 33 se escucha borroso de gran intensidad se llama broncofonía y la broncofonía si traduce a algo patológico generalmente compromiso parenquimal en la tuberculosis a veces puede haber broncofonía en ciertas neumonías no puede encontrarse broncofonía ahora si ustedes colocan el estetoscopio y empiezan a decir 33 y se escucha nítido 33 33 33 nítido se llama pectoriloquia ya no borroso como normalmente o como una broncofonía pero aumentado en intensidad sino nítido eso significa que hay una consolidación ahí en el parenquema la misma neumonía se encuentra la pectoriloquia ¿no? y luego la pectoriloquia cuando ustedes colocan el estetoscopio en la misma zona que piensan que está comprometido y le dicen al paciente diga 33 33 como si les hablara al oído y ustedes colocan el estetoscopio y escuchan nítido no intenso pero nítido eso se llama pectoriloquia la pectoriloquia no se puede encontrar también en las consolidaciones se encuentra bastante en los derrames pleurales en el borde superior del derrame pleural siempre y cuando el derrame sea moderado en el en la escasa cuantía o el derrame masivo no se encuentra la pectoriloquia áfona y luego si ustedes colocan en ese borde del derrame moderado el estetoscopio entonces diga 33 como si como si la nariz estuviera súper tupida y y se nota 33 pero vibrando ¿no? eso se llama egofonía hay unos libros la encuentran como voz de cabra es la egofonía como les estoy diciendo esta egofonía algunos le ponen como si fuera patognomónico otros dicen no hay nada patognomónico medicina porque no hay nada absoluto pero la egofonía se encuentra en el derrame pleural no hay nada que hacer y lo van a encontrar en el borde superior del derrame pleural pero derrame pleural moderado ya en el derrame pleural en algún sitio también con dudas si el derrame o no le colocan tienen egofonía ni hablar es un derrame entonces con eso acaba prácticamente el examen haciendo una recopilación ustedes colocan su estetoscopio no se olviden examinar siempre hay que seguir todos los pasos de la oscultación y siguiendo la metodología y orden el médico debe ser ordenado en su examen eso es lo que les enseñamos nosotros en semiología a tener orden no vaya a ser que sean desordenados van a hacer una consulta particular y al final se olvidan de todo no saben qué decide los familiares hay que ser ordenados entonces primero escuchan el murmullo está presente no está presente sus variaciones etcétera etcétera siempre se ve escuchar la parte anterior derecha izquierda posterior derecha izquierda ah no olvidar una cosa que me he olvidado en el tercio medio de la parte posterior de la parte posterior en el emitor a izquierdo o perdón derecho en el tercio medio de la emitor a derecho parte posterior ahí se pueden encontrar los signos semiológicos normales pero de mayor intensidad ¿por qué? porque el bronquio ahí es más grueso más corto ya es más grueso y más corto entonces se escucha un poco más y después se igualan para arriba y se igualan hacia abajo entonces les estaba hablando el murmullo ven el murmullo está presente no está presente sus modificaciones luego buscan soplos porque soplo es modificación del murmullo si no hay soplos pasan a ruidos agregados todos los ruidos que les he dicho y al final acaban con la auscultación de la voz entonces ese es el orden y eso es lo que tienen que hacer cuando ausculten un paciente que tiene alguna patología respiratoria ¿bien? con eso vamos a acabar no sé si habrá alguna pregunta bien cuando no hay preguntas es porque supongo que me han entendido ¿no es cierto? entonces ya nos veremos hasta una próxima oportunidad hasta luego jóvenes muchas gracias doctor muy bien y ¡hé! y ¡Suscríbete!